No ha pasado ni una semana desde la muerte de la actriz y los problemas por su herencia están empezando a cobrar demasiada importancia en el seno de su familia. Curiosamente no es por la falta de generosidad de Elizabeth Taylor a la hora de repartir su fortuna entre sus cuatro hijos. El patrimonio de Taylor está valorado entre 600 y 1000 millones de dólares, pero antes de morir la actriz se encargó de dejar todo preparado para que no hubiera enfrentamientos por dinero. Dividió todo entre su familia y organizaciones benéficas. El último deseo de la actriz de Cleopatra fue que su colección de joyas, que se estima que ascienda a 150 millones de dólares, sean subastadas. Los beneficios serán destinados íntegramente a la caridad y a la fundación para ayudar a enfermos de cáncer que ella misma creó. Por desgracia las disputas familiares no vienen por desacuerdos con la herencia, sino por los derechos de la estrella. ¿Quién será el beneficiario del dinero que va a generar la actriz ahora? Según Poppiter han comenzado las tensiones entre los hijos de la estrella, ya que parece que al igual que otros artistas como Elvis Presley o Michael Jackson, Taylor está generando enormes cantidades de dinero desde que se conociera la noticia de su fallecimiento. Mientras la actriz descansa en paz, la guerra familiar por los derechos ha comenzado.